Y es una, digamos que es una, no digo desinformación, pero es un efecto de que somos prisioneros de los sistemas informáticos y de los cierres de los sistemas, pero yo te garantizo que antes de esta semana que viene, absolutamente todos los que están dentro del cuarto mes de suspensión cobrarán los 1.096.000 guaraníes que les corresponden. Pero la segunda cuestión es, lo estábamos hablando con el presidente, con Andy Gubetis, días pasados, él nos adelantó que eventualmente, dependiendo de si los números se mantienen a la baja o estables en las cifras que están ahora, de cantidad de personas que están recibiendo la prestación, creo que me estaba hablando de que podríamos llegar hasta 60.000, pero que ahora estamos en 40.000 aproximadamente, estos pagos pueden extenderse hasta el mes de diciembre, ¿es correcto? Es correctísimo. La indicación del presidente Andrés Gubetis, que es nuestro líder de equipo técnico, digamos, que marca las pautas, es esa. Hasta el último centavo de estos 100 millones de dólares tiene que ser invertido, distribuido en la gente. Eso significa, a través de las herramientas que tenemos, que es la compensación económica y los subsidios de reposo por aislamiento preventivo, por grupos de riesgo, que son herramientas que nos dieron recientemente, a través de esos medios vamos a entregarle esos 100 millones de dólares a la gente. Ni un guaraní no se queda ni pese. Sí, yo sé. Ahora, me estaba explicando Andy, creo que hablamos con él, hoy es jueves, creo que hablamos con él el lunes, martes, no te quedo mentir la fecha. Él me estaba explicando que incluso hay un pedido de 100 millones más para que ustedes tengan esa liquidez, digamos, disponible. Ahora, la cuestión que a mí me surge, y quería, o sea, pero no le planteo al IPS en particular, pero ya que estamos hablando contigo, quiero entender un poco. Pero, ¿no te parece que también es necesario que los aportantes vayan recibiendo de acuerdo a sus aportes, no con una tabla rasa en el mínimo? ¿O eso no va a ser luego posible? Mira, cuando se inició este tema del pago de esta figura nueva, la compensación económica, que viene a ser un eufemismo para llamarle de otra forma al seguro de desempleo, que no existe en nuestra legislación. Es correcto. Pero nos dijeron acá tener este dinero y pagar este seguro de desempleo bajo la figura de la compensación por desempleo, allá por marzo, abril, nosotros miramos hacia adelante y vimos una proyección de aproximadamente 350 mil personas que serían las que quedarían desempleadas. Entonces, tuvimos que ser prudentes, prudentes en la determinación del monto, porque si pagábamos sobre el salario real de cada uno de esos potenciales desempleados, agotábamos esos 100 millones de dólares en dos meses. Pero al establecer un techo de 1.050.000, al ser bastante modestos, digamos, en el monto del beneficio, hoy podemos decir que estamos pagando el cuarto pago y vamos a tener un 50 millones de dólares de reserva para llegar hasta fin de año, porque esto se extiende hasta fin de año, y vendrá quinto pago, sexto pago y séptimo pago también. Entonces, estuvo bien ser prudentes y ser conservadores. Es mi visión. No, Pedro, yo demás está decir que comparto... A ver, yo creo que no vas a encontrar un interlocutor más ortodoxo en materia económica que yo, ¿verdad? Pero te digo nomás, lo que pasa es que no te estoy criticando a vos ni la prudencia que ustedes tuvieron, al contrario, pero sí digo, chicos, pero hubiéramos pedido, pues, ahí... Te voy a explicar por qué yo hago este señalamiento, pero para que vos sepas primero y después recién me retes. O sea, no me retes antes de escucharme. Yo lo que digo es que acá en nuestro país hay una dinámica económica que está muy bien identificada, y es que los sectores que están ingresando o perteneciendo a lo que denominamos clase media son los que realmente motorizan la economía tanto por gestión como por demanda. En consecuencia, a mi modo de ver, y esto lo hablamos con Benino López muchas veces, así que le pido disculpas a Benino por repetir alguna cosa que él ya escuchó, era el tema de mantener, digamos, el nivel potencial de la demanda. Y uno de los elementos era este pago del IPS, ¿verdad? Entonces, yo no te estoy criticando la prudencia que ustedes tuvieron, al contrario. Lo que digo nomás es que en vez de 100 millones, tal vez ustedes debieron recibir como asignación, por decirte, una cifra X, 400 millones, con tal de mantener a estos sectores, que son los motorizadores de la economía en gestión y en demanda, perfectamente habilitados. A eso nomás me refiero yo. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, quiero dejar bien en claro que estos 100 millones de dólares que recibió el Instituto en virtud de la Ley de Emergencia Sanitaria forman parte de la deuda del Estado con el Seguro Social. Una deuda que está valorada aproximadamente en 500 millones y más las actualizaciones, un poco más, 500 millones de dólares.